El viejo río La cosecha cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del Chaco que brachera y montará Prenderán mi sangre con un ronco zapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz De corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve Y en la costa un acordeón, jugimiento más lento Llámame, rumbo a la cosecha cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del Chaco que brachera y montará Prenderán mi sangre con un ronco zapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada, de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada, de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo, quiero yo, quiero yo Plata blanda, mojada, de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Gracias.